¿Cómo ser innovadores en el proceso de venta? Ahora, más que nunca, debemos serlo. Así que te invito a que me acompañes junto con el experto. Lo descubriremos. Emprendedores en el mundo digital 392. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse desde que un emprendedor tiene una idea y la consolida a través de mucho tiempo, inversión, planificación, creación, estrategia, en fin, muchísimas cosas para que esta idea sea un negocio sostenible en el tiempo. En todo caso, de esto se trata, ya saben, el podcast de los emprendedores en el mundo digital que sacamos de lunes a viernes para ofrecerles contenido de calidad y también entrevistas como la que tenemos el día de hoy que seguro les va a encantar. Y, bueno, ya saben, hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que están respetando a propósito de esto que nos está tocando vivir por el coronavirus y es quedarse en casa. Hay que quedarse en casa para contribuir y que este mal pueda salir la humanidad de manera positiva. Sé que nos va a golpear a muchos de una u otra forma, pero lo importante es quedarse en casa. Así que, bueno, hecha esta dedicatoria. Ya saben, invitarles a que visiten la Academia de Cateman.com. Y hoy, desde, ya saben, desde la semana anterior hasta finales de marzo, está completamente gratuita. Pueden acceder y ver más de 18 cursos que tenemos ahí sobre cómo crear tu página web, cómo lanzar campañas en Facebook, cómo crear tu ficha de negocios en Google, en fin, cómo utilizar diferentes estrategias de marketing digital para dar a conocer tu negocio y digitalizar. Esta es una oportunidad, aprovechando la crisis, que sea una oportunidad para aprender y digitalizar tu negocio. En todo caso, echarle un vistazo que realmente está estupendo. Y ahora sí, vamos a entrar con nuestro entrevistado. El día de hoy, hoy tengo el placer de contar con la presencia de Fernando Llanes Ron. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Catia. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Y nada, aquí aportando con los conocimientos a todas las personas que nos encontramos en esta situación. Entonces, hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho. De eso se trata. Y, bueno, hoy, como decía Fernando, él es un experto en la parte de ventas y nos va a dar algunos tips justamente para innovar, para no caer en la rutina en este proceso de vender. Ya sabemos que si una empresa no logra vender, pues, sencillamente no subsiste. Entonces, claro, ahora incluso que no podemos movilizarnos, la creatividad debe estar, pero a flor de piel. Así que hoy vamos a tratar esto de cómo innovar los procesos de ventas, cómo conseguir ventas a través de mucha innovación, mucha creatividad, a través de este conversatorio con Fernando. Así que, pues, bueno, Fernando, antes de empezar, me gustaría que te presentes quién es Fernando Llanes y a qué te dedicas. Perfecto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Fernando Llanes Ron. Me encanta el tema de compartir mis conocimientos que he adquirido a nivel profesional y académico para aportar a las demás personas. Lo hago a través de cursos de ventas, de entrenamientos personalizados y entrenamientos en equipo, donde les imparto cosas prácticas, cosas que están aplicando a las empresas reales y que tú lo puedes aplicar. Muchas veces pensamos que porque es una gran empresa se requiere un gran presupuesto, cuando no es así. Simplemente adaptamos el concepto y lo aplicamos a nuestra realidad, a nuestro estilo, a nuestro giro de negocio. Es el enfoque en mi centro de entrenamiento que te comparto. O sea, es todo lo práctico para que tú lo veas. Y eso va a dar mis cursos. Qué buenísimo. Y ahora, y te pregunto, este centro de entrenamiento que tú lo mencionas, que ya después nos irás dejando los lugares a donde te podemos ubicar para poder entrar en estos entrenamientos. ¿Lo haces físico o lo hacías físico y ahora lo haces digital? ¿Cómo lo haces? De las dos formas, tanto físico como online. Porque obviamente hay personas que todavía prefieren el hecho de que vamos por el tema físico, de que ir a una sala de capacitación y recibir, también lo hago de manera online. Ok. Y bueno, con este tema del coronavirus seguramente ya todo tiende a ser digital hasta que pase la crisis. Bueno, en todo caso, entremos en materia. Ahora, vamos, como te decía, a hacerlo divertido. Vamos a aplicar casos, ¿no es cierto?, de cómo podríamos innovar en el proceso de ventas. Y tú nos comentabas fuera de micrófonos que podríamos tranquilamente ver lo que está pasando en otro sector, qué está haciendo otro sector y aplicarlo al nuestro. Lo cual esto nos abre la mente porque solo estar metidos en nuestro sector, como que de pronto copiamos la competencia, hacemos lo mismo, somos repetitivos, no innovamos. ¿Cómo podríamos, con un ejemplo, buscar lo que está haciendo el sector, otro sector diferente al nuestro para aplicar en el nuestro? Claro, un ejemplo claro es el tema, por ejemplo, bueno, varios. El uno es el tema de las empresas que se dedican al tema de cable, ya sea Directiv y algunas de esas empresas. Ok. Bueno, ellos, por ejemplo, hace años atrás, ellos únicamente tenían un tipo de plan, que era únicamente tú pagabas mensualmente y con eso tú podías ver la televisión, los canales, el cable, etcétera. Pero ahora ellos migraron al tema de que lo que hacía la empresa, el sector de telefonía, de que tú pagabas tres dólares y tú hablabas una determinada cantidad de 20 minutos, etcétera. Y eso lo migraron a la televisión. Ya. Entonces, tú recargas cinco o diez dólares y solo puedes ver televisión durante el tiempo que dura tu recarga de cinco o diez dólares. Y no se obliga al cliente pagar mensual porque de pronto no ocupa. Y solo pues recarga lo que necesita. Exactamente. Con esa más flexibilidad. Recarga lo que necesita. Claro, ya vemos el tema, ejemplo, industria de cable operadoras, ves una industria de telefonía. Ellos encontraron una oportunidad para, y fusionaron. Y ahora es un producto que casi todas las empresas están ofertando. Por cinco dólares puedes ver un partido exclusivamente en el partido de fútbol de tu equipo favorito. Y listo. Y no tienes que contratar todo el mes para ver solo el fin de semana los partidos. Qué interesante, ¿no? Esto, claro, lo podríamos hacer. Ahora, hablando de la crisis y aterrizando un poco el tema. Por ejemplo, hay mucha gente que da servicios o el tema de la entrega a domicilio también está hoy, por hoy, muy demandado, con muchísima demanda por este tema de que no nos podemos mover. A un consultor, a alguien que entrega servicios, ¿cómo podría adaptarse, ver lo que está pasando en otra industria y adaptarse para poder seguir vendiendo? Claro, y como consultor es siempre, para poder innovar es entender, muchas veces nosotros le vemos a nuestro cliente como si ese cliente estuviese ocupado un traje de road cop. Y la idea es humanizarlo al cliente. Cuando nosotros le sacamos ese traje de cliente y entendemos que la persona que está al otro lado es tanto padre, hermano, hijo, entendemos que hay muchas más necesidades que nosotros podemos ayudarle. En el sentido, por ejemplo, un consultor que transforma en un mundo digital puede pensar básicamente, ¿ah, Bacán tiene hijos? Perfecto, voy a buscar algo donde le ayude con temas didácticos para el hijo. Y ya no solo me enfoco en esa persona, sino que me enfoco ya en algo que le hace feliz a esa persona. Porque yo sé que esa persona no va a estar feliz si es que su hijo va a estar bastante aburrido, sin nada que hacer. Entonces, busco algo que les doy, que piense en mi marca, que le estoy ayudándolo para que su hijo esté bien. Bueno, pero siempre y cuando este tema de, por ejemplo, si saltamos del padre al hijo, esté dentro de los servicios o de mi fortaleza para yo poder dar estos servicios, ¿no? Porque no siempre todas las adaptaciones que podamos ver se van a aplicar. Si mi producto no tiene nada que ver con el tema de niños, o no va enfocada para el tema de niños, por más que tenga y quiera apoyarle, pues medio difícil que yo pueda implementar, ¿no? Tendríamos que ver cómo adaptamos, como tú bien dices, nuestro producto a las necesidades del cliente. Pero, claro, sin salirnos de nuestra fortaleza. Recordar que siempre, esto es lo que siempre decimos en el podcast, hacer un negocio, lanzar una idea de negocio en base a tus fortalezas, a lo que se te da bien, a lo que puedes hacerlo, a lo que dominas, serían las premisas básicas, ¿no? Porque no siempre todo lo que nos piden los clientes está en nuestras manos hacerlo. Lo importante sería conseguir más clientes. Ahora, en esta época, ¿no es cierto?, de digitalización, que, claro, quiera o no la gente está lanzándose a utilizar herramientas tecnológicas, ¿cómo más podríamos llegar a estos clientes? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, si somos un restaurante, si somos una agencia que da algún servicio en particular, ¿cómo podemos ahora innovar en este proceso de ventas? ¿Cómo podemos seguir vendiendo en esta crisis? Claro, Lidio, lo principal es migrar al mundo digital. Y cuando digo migrar al mundo digital, debemos tener una estrategia preparada. Porque no simplemente es estar en el mundo digital, estar, colocar un Facebook y decir que me llame. O sea, tiene que haber una estrategia por atrás donde te sustente el mundo digital. Entonces, la idea es, sí, justamente como está de moda el domicilio. Ahora, si yo me pongo a un restaurante y hago un servicio a domicilio, va a haber 15 restaurantes haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor agregado? Mi valor agregado puede ser en cuanto entre en tiempo, de que llego mucho más rápido, que diversidad de productos, de que te puedo llegar toda mi carta, te puedo hacer llegar a tu producto. O, a su vez, un pick-up. Llámame, ¿a qué hora estás en mi restaurante? A las 10 de la mañana, perfecto, te tengo listo en mi restaurante. O, desarrollo un módulo a nivel digital donde tú ya selecciones el menú y me dices, ¿sabes qué? Quiero este menú y estoy a las 3 de la tarde listo para retirar mi producto. Entonces, la idea es siempre buscar un valor agregado. Y ese valor agregado puede ser un tema de beneficios, puede ser descuentos en menor tiempo posible, o un servicio de pick-up. Normalmente, este servicio de pick-up no se lo ocupa mucho, pero es una buena opción para los restaurantes. No contrato a esa persona que vaya a dejar, simplemente tengo listo a la hora que me indique el cliente, y con eso, Agility, puedo trabajar mucho más. Qué interesante, ¿no? Siempre el valor agregado es algo que nos hace diferentes, ¿no? Y ahora eso, este tema de valor agregado sí que implica un poco más de creatividad. Y como tú bien decías, la creatividad puede venir justamente de revisar qué está haciendo otras empresas en otros sectores y aplicarlas a los nuestros. ¿Qué otro tips podríamos utilizar para seguir innovando en estos procesos? Claro, y tomando en cuenta lo que había comentado, que cuando nosotros logramos humanizar, entender que nosotros no lo estamos vendiendo, le estamos ayudando. Y cuando nosotros comenzamos a analizar, a pensarle, que nosotros le estamos ayudando al cliente a conseguir un objetivo, se vienen muchas ideas en el sentido de que mi panorama dejo de vender y le amplío el tema. Por ejemplo, si yo quiero ayudarle a que una persona compre un carro y esa persona actualmente tiene ya un carro que quiere vender, lo primero le tengo que ayudar a que ese cliente venda su carro actual para que con ese dinero pueda comprarse el carro nuevo. Pero si eso entiendo, porque entiendo que él tiene primer, antes de comprarme el carro, tiene un objetivo, que es vender el carro para tener el plato. Si yo me dedico únicamente a decirle, cómprame mi vehículo, cómprame, 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 no voy a conseguir la venta. ¿Por qué? Porque él tiene que cumplir un paso previo para que primero veniera a mí. Entonces yo le tengo que ayudar, dar esas facilidades, esos canales para que él pueda comprarme. Si sé que él primero tiene que sacar un crédito, perfecto. Voy a instituciones bancarias, le ayudo con la información, con tasas, vemos un banco, otro banco, otra forma. Y de esa manera él siente que le estoy ayudando. Independientemente de que si esa persona le vende el carro, perfecto, y él ya tiene el dinero y se vaya con la competencia, pero yo ya le estoy ayudando. O sea, es un tema de acto de reciprocidad. Es lo mismo que cuando nos dan las paletitas de helado en los comerciales gratis. Es como que es un gratis, me gustó, sí, pruebo hasta por un acto de reciprocidad. Entonces, si es que él nota que yo he invertido mi tiempo en ayudar a vender su carro, es genial. Porque él, de por sí, wow, me ayudó a cumplir algo y por reciprocidad voy a ser un de ti. Interesante lo que nos dices. Es la vocación de servicio también estar enfocado no solo en la pura venta, sino qué necesita ese cliente. ¿Qué pasos previos, como decías, para conseguir ese carro tiene otras necesidades antes que cumplir, antes que llegar a mi punto? ¿Cómo podemos identificar qué tipo de necesidades tiene el cliente? ¿Cuáles serían los mecanismos para yo conectar con el cliente y saber esas necesidades? Claro, lo primero es conversar, escuchar. Y más, cuando digo conversar y escuchar, no me refiero a que, a ver, tengo un checklist de preguntas. A ver, pregunta, ¿qué edad tienes? ¿Casado? No, es un tema de ir ganándose la confianza. Porque uno, cuando tiene confianza, te va contando cosas más personales, cosas más situaciones. Y puedes entender en qué mundo se encuentra esa persona. Claro. Porque si uno, cuando conversa, saca su lista, ha dado preguntas, y check, 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 se siente interrogado. Como un robot, como tú decías. Exactamente, se siente muy interrogado y va a ser como que no muy provechoso. En cambio, si es que yo me siento y converso, y antes de vender nada, converso, entiendo, le pregunto, y voy conversando por ese lado. Eso es diferente. Ahí me va sacando, me va contando que sí, tal vez está pasando por una etapa de divorcio, sí, tiene dos hijos, está cambiando de trabajo. Entonces, genero confianza. Y después de generar confianza, sí marco el tema clave, que es, genero insights. Cosas que para mí me van a servir, ayudarle a conseguir su objetivo. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué podríamos decir que es un insight? Son, es la información que tú recibes y que te va a servir para cerrar una venta. Son esas pastillitas, tips, que el cliente te está diciendo, oye, por aquí me puedes vender, por acá puedo, me motiva esto, me gusta esto, quiero esto, ayúdame a reducir mi miedo, ayúdame a reducir este problema. Son esas pastillitas que nos dan directrices de cómo enfocar mi venta. Esos prácticamente son los lineamientos que el cliente te va dando, cómo quiere que le vendas. Ahora, hay muchas veces que el cliente te dice, por ejemplo, es que no tengo dinero. Ahorita no tengo dinero. Pero resulta que puede ser una parte, pero en realidad es otro tema. ¿Cómo puedes ubicar que en realidad lo que te está diciendo es verdad, no necesariamente lo que te dice el cliente es lo que realmente está pasando? ¿Cómo identificar esto? Muchas veces, dependiendo, si estamos en una venta personal, es por su posición, por sus reflejos, por su tono de voz, incluso el tema es hasta la forma, a través de WhatsApp, mails, la forma en que la que te escribe es muy distinto cuando alguien te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad. Es muy importante cuando tenemos una atención, una venta face to face en vivo, en presencial, en el sentido de que estar atento cuáles son sus reflejos, cuáles son sus actitudes, porque tal vez su actitud dice mucho más de lo que le está diciendo. Porque si no, toda una persona que está desganada, que no demuestra un interés y te dice, sabes que no tengo plata, no va por ese lado, porque su actitud, su cuerpo dice otra cosa. Hay que estar súper pendientes, perdón, hay que estar súper pendientes en cómo es la actitud de esa persona, en qué tono lo dice y de qué forma lo dice. Tú nos estás compartiendo, es decir, identificar, ser un poquito, ¿qué diríamos? psicólogos, de interpretar este lenguaje corporal. Sí, no tanto como psicólogo, pero sí un tema como ser empático, estar atento, yo lo llamaría estar atento a cómo se comporta otra persona, porque muchas veces en nuestro diario vivir, cuando conversamos con nuestra pareja o con algo, si en el caso mío, cuando converso con mi esposa, ella me dice, sí, sí estoy bien, pero su cuerpo dice otra cosa, es netamente porque no está bien. No está bien. Exacto. Entonces, eso justamente es lo mismo que pasa cuando estamos con un cliente y él te dice, no, no quiero por dinero, pero su cuerpo, su cara, sus gestos dicen otra cosa, es eso, es lo mismo. por eso es tan importante que nosotros, nuestro comportamiento de manera, es hacer algo muy personal a la venta, porque de esa manera puedes encontrar otras cosas. Como te digo, es identificar cuando tu esposa te dice, sí, está bien, pero sus gestos dicen totalmente otra cosa. Otra cosa. Qué interesante todo lo que nos comentas, mi querido Fernando, muy valiosos aquellos tips y es importante tomarlos en cuenta, ser muy perceptivos. Tú has dicho algo interesante, ser empáticos, estar en un enfoque de servicio, ayudar a los demás, escuchar activamente qué nos está diciendo nuestro cliente para en base a lo que nosotros ofrecemos, cómo adaptamos aquellos servicios, aquellos productos a esas necesidades del cliente. Y hoy por hoy, con esta situación, la creatividad es súper importante, todos estos tips que nos ha comentado Fernando, muy valiosos, a la hora de ponerlos de práctica y conseguir las ventas tan anheladas para que obviamente siga habiendo ingresos a través de nuestros negocios. Bueno, estamos casi por terminar, mi querido Fernando, quería que por favor nos comentes dónde te podemos encontrar para personas que quieran seguir tus charlas, seguir tus entrenamientos, cuéntanos un poquito cómo va este tema del entrenamiento. Claro que sí, perfecto, a ver, lo pueden encontrar en Facebook como Centro de Entrenamiento H2H o en Instagram que es H2H Entrenamiento. Estos entrenamientos se los dicta de manera presencial, online, todos los meses en el sentido de que son 12 horas de capacitación y lo mejor aún es que tú obtienes una asesoría personalizada después del taller en el sentido de que te acompaño hasta que tú todo lo aprendido lo ejecutes y con la idea de que tú realmente sientas de que el curso te genera resultados. De hecho, con los anteriores clientes me ha tenido como que con esta acción, con esta venta está apagado el curso y ya está. Mi objetivo es este, que tú llegas a cristalizar todo eso, de que tú cuando tomes el curso y tú lo digas perfecto, incrementé tanto, me ayudaste en esto y el acompañamiento que te doy es esencial. ¿Y ese acompañamiento por qué tiempo es? Dependiendo de los paquetes en el sentido de que hay diferentes opciones y tú optas por el paquete que tú deseas. Si tú puedes compartirnos el paquete básico, por ejemplo, alguien que quiera tomar las 12 horas contigo y de pronto por temas, como decíamos, económicos no tiene, pero quiere acceder, ¿cuál sería el paquete mínimo? El paquete mínimo está en valor de 97 dólares. Ok. Tiene las 12 horas de capacitación, entiendo que presencial, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y esto se divide en que por semanas? ¿Cuánto? ¿Cómo está distribuida estas 100 horas? Estas 12 horas están distribuidas en dos días, seis horas. Ah, ok. ¿Es intensivo? Es intensivo, sí. Y lo mejor aún que es práctico porque es el tema desde que inician van a empezar a trabajar, van a empezar a desarrollar. Incluso justamente en el anterior taller que lo di a inicios de marzo, justamente en un día, aprendimos ciertas cosas, fueron a aplicar a sus trabajos, regresar, me dijeron, oye, sí, o sea, empecé a ver cosas distintas, empezó a encontrar una visión distinta. Entonces, la idea es, mi objetivo es contarte las cosas prácticas que me han permitido incrementar ventas a nivel profesional, a nivel académico, es algo que me caracteriza. O sea, quiero contarte las cosas prácticas, no es la teoría de, por ejemplo, qué es ventas, qué es una técnica, vamos directo a la práctica, o sea, perfecto, qué está pasando y justamente lo que pone el ejemplo en el inicio de la entrevista de la televisión que habla operadora con la telefonía y en sí, sin número de ejemplos reales, ¿por qué? cuando uno mira ejemplos reales, dice, wow, sí, por algo hacen esas empresas porque funciona, no porque no funciona o es una teoría inventada. Claro, claro, qué interesante. Bueno, y este paquete que tú dices es solo las 12 horas, ¿sí tiene acompañamiento después o ese es el más básico solo? solo las 12 horas y después tú ya accederías a otros paquetes para el tema de acompañamiento. Y si alguien ya quiere una pequeña guía ya personalizada, aterrizar todos tus conocimientos prácticos, pero de tu mano, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, dependiendo cuando son trabajos, por ejemplo, he tenido solicitudes de compañías, o sea, hacer algo especial para una compañía, va dependiendo del número de personas y el enfoque que lo quieran dar porque a veces, como siempre digo, a ver, la venta no es un tema de salir y vender, es un tema de primero dar un servicio. Entonces, tal vez me enfoco en ese lado de servicio al cliente para poder obtener eso. Qué bueno, bueno, está bien. ¿Y dónde tienes tú las capacitaciones presenciales? Es en Caenquita, en el Valle de los Chillos. En el Valle de los Chillos, excelente. Correcto. Bueno, ya saben, gracias mi querido Fernando por todo lo que nos has comentado. Vamos a dejar los enlaces en las notas del programa para las personas que quieran contactar con él y de pronto tener estos tips muy prácticos para poder mejorar las ventas. De eso se trata. Así que, pues bueno, gracias nuevamente a ti, Fernando. Gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También por suscribirse al canal de YouTube, también en el formato de video, por suscribirse a los cursos. Ya saben, está completamente gratuito todos los cursos para poder aprovechar las estrategias de marketing y dar a conocer ese negocio tan anhelado de la manera digital. Y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos, ya saben, el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. Un abrazo. Chao, chao. Chao, mi querido Fernando.